Bienvenidos a un nuevo tutorial de Elda Hace. Aquí tenemos un mandil previamente cortado. Estas son las tiras que corté de dos y media pulgadas de ancho. Esta es para la parte de arriba del cuello. Estas son para las coletas. Muy bien, alterné esta tela porque la de aquí no me alcanzó. Corté varios, entonces no me alcanzó. Y como tenía esta tela que le combina perfectamente, vamos a darle un toque diferente. Aquí la bolsa va a ir en medio del mandil. Vean. Chef VIP, su gorrito. No encontré stencils, pero yo me hice unos caseros, mire, de cartón. Chef VIP, aquí tenemos el gorrito. Está cuando se quiere, se puede. No hay razón para decir, es que no puedo, es que no tengo, es que no sé. Por eso son los tutoriales que hacemos para que se atreva. De vuelo a su creatividad. Mire, el largo que usted quiera, el ancho que usted quiera, la forma que usted quiera. Este está sencillo, pero estoy segura que va a quedar muy bonito. En cuanto esté listo, lo voy a subir para que lo vean ya terminado, ya en la modelo, para que se den cuenta cómo va a quedar. Mire su gorrito. Chef VIP. Así que les doy las gracias por ver este tutorial. Los invito a que se atrevan y empiecen a hacer las curiosidades para su casa. Por hoy es todo. Espérense a que suba el video ya terminado y con la modelo. Porque ahorita tengo marcado, voy a pasar la máquina. Ya le pasé el sobrehilado a la tela. Ya lo tengo listo. Para nada más hacer el dobladillo, pegar colas y pegar el lazo de arriba. Y listo. Hasta pronto. Y gracias por poner atención a este...